Redacción, Fue de Alegría, Diario, La República Se entrevista a Johan Mesken, jugador holandés en Argentina 78 Entrevistador, en Argentina 78, Perú le hizo un buen partido y empató 0-0 con Holanda Perú era un excelente equipo, pero no tengo buenos recuerdos de ese partido Porque terminé con dos costeas fracturadas, lo jugaron muy bien Era muy técnico como Cubillas y fuertes como Chompitaz Tenía una excelente defensa, a los 15 del segundo tiempo, en un centro en el área Fui a buscar el balón y choqué con dos jugadores, Duarte y Manson Salí más del campo después de un codazo No jugué ni con Austria ni con Alemania En la secundaria de Italia me pusieron 8 inyecciones Jugué infiltrado Entrevistador Ramón Quiroga lo auxilió, lo sacó cargado del campo Sí, pero lamentablemente con Argentina, Perú jugó muy raro Para mí es muy claro que este partido fue cobrado por Perú Había un tema político, ni siquiera jugaron a la misma hora que Brasil Y salieron al campo sabiendo que necesitaban hacer 4 goles Pregunta ¿Fue cobrado por Perú? Fue cobrado por Perú, le hicieron 6 Me parecía imposible, increíble ¿Dónde esa amortizadora defensa que había jugado ante Holanda y su arquero? ¡Por Dios! Le quise pegar a Quiroga, le dije que se vendió con Argentina Entrevistador Antes del Mundial de 2022, al que Holanda no clasifica, pero sí hubo un amistoso en Estados Unidos Entre el equipo peruano y el Cosmo Su equipo en ese entonces la selección perdió por 5 a 1 Y se armó una gran crezca que tuvo a Neskin de protagonista Johan recuerda bien ese episodio Ellos estaban enfadados Empezaron a jugar fuerte y se produjo la bronca Allí estaban los peruanos a los que enfrenté en el Mundial de Argentina Inclusive uno de los que me lesionó en el 7 de 8 Soy sincero, entré a ese partido muy cargado Con el recuerdo de mi lesión Pero la bronca no la inicié yo Solo fui a defender a mi compañero Que fue golpeado El peruano Duarte agredió a un compañero Y yo le respondí Hasta la Quiroga me agredió Pero no me quedé callado Con él le dije que era un mentiroso en la cancha Porque le metieron 6 goles ante Argentina Le dije, tú mucho dinero le cobraste a Argentina Cállate mentiroso falso Eso le dije y me fui de la cancha expulsado La verdad le quería pegar Rememora Rememora Johan Neske ¡Gracias! 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 Gracias.